En los últimos años el estado de Yucatán ha tenido un ritmo de crecimiento acelerado por su accesibilidad para establecer negocios, lo que propicia la llegada de inversión nacional y extranjera a la entidad, siendo el sector inmobiliario que más se ha desarrollado en la región, entre los cuales se encuentran los espacios habitacionales, rentar oficinas, áreas comerciales e industriales. Por tal motivo en la ciudad de Mérida, se construye el primer rascacielos en el sureste mexicano que lleva por nombre de Sky, la cual tiene una inversión de más de 2.500 millones de pesos y genera más de 800 empleos durante esta fase de construcción que inició en abril del 2021. Esta construcción se está llevando a cabo por los inversionistas del grupo Sky Capital, el inmobiliario se está construyendo sobre un terreno de 10.356 metros cuadrados, con una altura de 160 metros para un total de 40 niveles de usos mixtos entre oficinas, corporativos, locales comerciales, consultorios médicos y departamentos de lujo. La torre de Sky tendrá un diseño urbanístico de clase mundial y una conectividad única, ya que se ubicará en el anillo periférico donde se puede acceder a importantes vialidades, servicios y establecimientos de primer nivel. El nuevo inmobiliario estará formado por 40 niveles y 20 elevadores, compuesto por un jardín con diseño de paisajismo, recepción, oficinas y corporativos en un terreno de más de 18.000 metros cuadrados, para consultorios tendrá más de 12.500 metros cuadrados y más de 2.500 metros cuadrados de áreas comerciales. También contará con un estacionamiento compuesto por seis niveles con capacidad de 1.300 cajones, además tendrá amenidades corporativas y médicas, terraza con vista a la ciudad y restaurantes con una gran experiencia en las alturas, con un espacio de 2.500 metros cuadrados. La estructura de la torre de Sky se está construyendo con sistemas de anti-huracanes, sistema de antisismos, sistemas contra incendios y sistemas anticalor, con lo que este proyecto inmobiliario estará a la vanguardia tecnológica e innovador para la ciudad de Mérida que ha estado creciendo en los últimos años. Por lo que se espera que el desarrollo inmobiliario esté concluido para diciembre del 2024, por tal motivo los espacios ya están en renta y venta, te dejamos más información en la descripción del vídeo sobre la disponibilidad de los espacios. Comunidad. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.